Muy buenas a todos, soy Xolibaba, B8 Games, en un nuevo video de... YUGIAH TAGFORCE 6 Y bueno chicos, el día de hoy vamos a dar comienzo al tercer evento de la historia de nuestro compañero Aporia En el cual compañeros, para este tercer evento, digamos que como dije en el capítulo anterior Voy a utilizar el tercer y último deck restante de los Iliaster Que es nada más y nada menos que el deck de José ¿Por qué aclaro esto? Por el simple hecho de que va a ser coincidencia compañeros que el día de hoy vamos a tener sinergia perfecta Bueno, sinergia con el enemigo, es que es muy raro Pero bueno, básicamente que el día de hoy, como ya tú te imaginabas, yo me imaginaba, todo el mundo nos imaginábamos Nos vamos a enfrentar a José Por lo cual, si él invoca el núcleo, yo puedo ir invocando las partes del núcleo sin ningún problema O sea, no se me van a petar del campo Lo que no sé, creo que en esta ocasión no funciona por cómo funciona el Mechlor de José Pero por ejemplo, si fuera el Mechlor de Luciano, creo es que gana ataque dependiendo las partes que hayan en el campo Si yo invocara esas partes, el brazo, la pierna, como se llame, se le bufaría su núcleo de él Sería muy extraño, eh Una pena no haber tenido sinergia perfecta en el evento de Luciano para ver qué pasaba Pero bueno, en fin Que el día de hoy vamos a tener sinergia con José Que suena muy irónico porque es el enemigo, pero bueno Y nada A ver qué tal nos va Y hay que aclarar que el de José 03 es un nivel más fuerte que los demás El de Plácido y Luciano eran de nivel 7 El de José es de nivel 3 Y supongo es por el... Ese mecanismo antiguo Creo que sí es un mecanismo antiguo que está hasta arriba a la derecha Que tiene muy buen ataque, ¿saben? Así que supongo tal vez es por eso Pero no sé, me pareció bastante curioso Y se los quería contar Y nada Punto suspensivo Hostia, la acabo de liar un poco Oh, has despertado, Alibaba Oh, no te preocupes por esto Solo me serví un bocadillo del refrigerador Soy una máquina Pero recientemente Tuve ganas de comer algo Tal vez fueron mis recuerdos de cuando era humano llamándome Así es Una vez fui humano Recuperé algunos de mis recuerdos después de luchar ayer contra Plácido Mi segunda desesperación La desesperación de perder A la que amaba ¿Pasar o anhelar cosas que has perdido? ¿Es esto una prueba de que yo era humano? Dice pasar Pero no sé si es pesar O anhelar Pero bueno Dos traductores me lo pusieron como pasar o anhelar Así que bueno Pasar traduzcámoslo como queramos ¿Pesar o anhelar quizá? ¿Qué Alibaba? ¿No estás molesto por perder algo tan trivial como un bocadillo? ¿Verdad? Algo o alguien me espera en el futuro Necesito volver Pase lo que pase Sacrificaré cualquier cosa para volver ¿Entiendes? Si lo haces Es hora de que nos vayamos Ya casi estoy ahí Ya casi vuelvo a estar completo Vamos allá compañero Vamos a enfrentarnos A José Y su compañero Que es decir que El compañero Que digamos es lo misterioso Dudo bastante que la tienen Pero va a ser muy jodido No lo hago counter A ver si se dan una idea De posiblemente a que nos enfrentemos Pero no lo hago counter No le puedo sacar provecho a los Meglord en este combate Lo cual le agradezco que Digamos el deck de José Justamente coincidiera para este evento Ya que no depende tal cual de Sus Meglord Tiene el Ancient Gear Pero Va a ser jodido Tengo recuerdos del WRGP De por aquí Si Recuerdo Recuerdos de la lucha Contra Yusei Fudo Durante esa pelea El equipo 5DS Tuvo éxito Y saboree Una amarga derrota Sin embargo Pude aprender de eso No pude expresarlo con palabras Puedo sentir algo Que se mueve dentro de mi Es la bruja Eddy no se si es mujer Pero bueno Es la diosa de la destrucción ¿Qué está pasando aquí? ¡Se raso arrastrado! ¡Tú también deberías correr! ¡Por favor! ¡Espera! ¡Duelo! ¡Vamos a duelo! ¡Más! ¡Más duelos! ¡Oh! ¡Este poder! Efectivamente The Other Yuma Es Yuma Tiene su mismo deck Creo No se si tiene más cartas Más fuertes Que esté utilizando su receta 0-3 En lugar de la 0-1 Que casi siempre utilizan la 0-1 Y la 0-3 Siempre es más fuerte Pero sí Es Yuma Pero bastante OP Ellos huyeron de nuevo Solo puede pelear por unos cuantos momentos ¿Qué salió mal? No es nada Deje de preocuparse Darkness Yuma Todo lo que tienes que hacer Es disfrutar de los duelos Como siempre lo haces Sí Amo los duelos Iré a más Y más duelos Bien Lo esperaré Con ansias Jeje Lo haré lo mejor que pueda Ese es José Y... ¿Una estudiante De la Academia de Duelo? Es uno de los tres emperadores De Iliaster Es una copia De mí mismo De cuando era Un anciano Solían invitarme ¿Cómo? No, no, no Me salté uno Eh... Aunque no creo Que haya sido tan grande Pero... No he podido batirme En duelo últimamente Siento que todos Me están evitando Vale Creo que me había saltado Un diálogo No estoy muy seguro No sé qué me pasó en la mente Pero bueno Jeje Solían invitarme A duelos Con ellos A menudo Hasta ahí me había saltado Ojito, eh Eso es porque Te has vuelto Más poderosa Como duelista Es por esa carta Que te di La carta de la oscuridad Nadie quiere competir Si sabe que perderá Los duelistas Son de la misma manera Entonces 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 ¿No queda nadie Que se bata en duelo conmigo? No Hay duelistas Fuertes Por ahí No rechazarían No rechazarán Como sea Un desafío Las cosas Pueden ser difíciles Para ti ahora Pero los poderosos Duelistas Eventualmente Buscarán desafiarte Te volverás Más poderosa Y luego Paredes aún más fuerte Se sentirán Se sentirán atraídos Por ti Sí señor Creeré en ti Y haré mi mejor esfuerzo Eres una buena niña Ojalá los otros dos Ojalá los otros dos Pudieran aprender de ti Eres honesta Y buena Lo he descubierto Alibaba Él está controlando A una duelista talentosa Con una carta De la oscuridad Y tiene su duelo Una y otra vez Esto lo entendí Pero sí Tiene Y tiene su duelo En plan de que lo controla Su duelo No sé Pero bueno Ok Está Está obteniendo su duelo Que él quiere No sé Pero bueno Por supuesto Es parte del plan Es parte del plan Para completar el circuito Pero todos Llegarán a temer A esa joven Aislamiento de otros Y la desesperación De ya no necesitar Ser amado Sí Esa es mi tercera Desesperación Después de perder No perdón Después de perecer Yo estaba completamente solo Y esa desesperación Se grabó en mi corazón Con eso de después de perecer No sé a quién se refiere Si a él Y después lo volvió Un robot O después de que pereció Mi amada Pero solo dice Después de perecer Ya está Pero bueno Tú Realmente pretendes forzar Esa desesperación En Un simple niño En una simple niña ¿Qué? ¿Quién eres tú? Silencio tonto ¿Tu memoria se ha vuelto confusa En tu vejez? ¿Recuerda cómo vagaste Por la tierra Después de su destrucción? Recuerda La desesperación De estar completamente solo ¿Tú? Esa cara ¿Podría ser realmente? Pero si es Entonces ¿Me recuerdas un poco? Lo haré para que nunca me olvides De nuevo Por favor Deténgase Si vas a intimidarlo Bullies No sé cómo ponerlo Pero bueno Sabes tú y yo Lo que significa bullying Pero bueno Aquí lo puse Como intimidarlo Tendrás que superarme Darkness 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 Parece bastante Apegada a ti Supongo que tendré Que ponerme un poco rudo Prepárate Alibaba Juntos Liberaremos A esta chica Del hechizo De la desesperación Vamos allá Compañero Pero me hace gracia Caporia Se está empezando a volver Bueno O sea Sus motivos de combate Ya son por el bien Más que por el mal Pero bueno En fin Empezamos de primero Lo cual estaba bastante bien Creo yo Para poder setear Nuestras cartas trampa No estoy muy seguro No De hecho ahora que me doy cuenta No Y este deck Se supone que tiene más nivel Comparado al 0-1 Pero el 0-1 Me gusta Porque tiene la carta Esa trampa De que destruyes Uno de tus monstruos En el área del campo El núcleo Específicamente Y destruyes Uno del campo Del adversario A lo mejor Como es un arma De doble filo Digamos La computadora Lo detecta Como que es una carta Más caca Comparado a la que hayan puesto En reemplazo No sé cuál Y por eso Es de menos nivel Aunque es más útil En el otro No sé La verdad Este parece un dato Bastante curioso Pero bueno Machine Imperial Castle Vale Y ahora destruyes Tu Machine Imperial Castle Para poner Esa carta mágica Y activa el efecto De la que se apareció O sea What What No entendí O sea Rebeó una Pero activó otra Pensaba que había activado La otra Y después puso esa Que es lo que normalmente Hace Para destruirla Y sacarle Aprovecho el efecto De la carta de campo Destruida Pero bueno Scrap Recycler Mandó a la Shusha Ya Su fucking Núcleo Espero no tenga Invertir el nivel O algo así Esta carta es Súper buena Solo necesitamos Nuestro núcleo Pero bueno En fin Supongo que No voy a destruir Esto Una vez por turno Tú puedes invocar De manera especial Un Machine Imperial De este Tu mano Bueno No tengo ninguno ¿Y este? Machine Imperial Boca arriba Monstruos que tú controles No pueden ser seleccionados Por efectos de monstruos En sincronía Con esta carta Me compuesta destruida Y enviada al cementerio Tú puedes añadir Un Machine Imperial De este Tu deck A tu mano Bueno Está interesante De hecho Hostia Y no llego a tocar el campo Por lo cual Caca Selecciona Un Machine Imperial Boca arriba Que tú controles Y una carta Que te ponen de control Destruye ambas cartas Pero me da un poquito igual esto La verdad Pero vamos a aprovechar La cadena Para destruirle su carta Y no la pueda activar Esto es malo Porque se va a invocar Se va a destruir el núcleo Bueno Pero tengo la carta Trampa Que me permite Destruirle el núcleo No, no me permite Destruirle el núcleo Porque no es Seleccionable Para ataques Que tiene 4000 de ataque Porque tiene 8000 life points Esto Es malo Creo que vamos a perder Porque esta carta No puede ser seleccionada Para efectos de cartas Y porque gano Sin de ataque Ambos players Pueden Invocar por sacrificio Ancient Gears Monstruos Con un Sacrificio menos Del requerido Cuando esta carta Es destruida Y en vez de dar el cementerio Tú puedes invocar De manera especial Un Ancient Gears Monstruo De este humano No tengo cementerio Hombre Puedo Seleccionar esto Para destruir esto Invocar el de 3000 Pero es que aún así Me lo va a destruir Lo cual es un poco Caca Sinceramente Pero bueno Buckleface Activa el efecto Que no me deja destruirlo Ah no Tengo que atacarlo A él Si o si Ah y una carta Que tu oponente controle Pero esta no puede ser seleccionada Esto lo veo muy mal Creo que vamos a perder Va a ser polimerización De tierra Ah muy bien ¿No? Otra fusión Bueno pero se está quedando Sin partes Del Del iliast Del iliast Del mechlord Lo cual si como que está bien Battleface Battleface Ah Creo que aquí vamos a perder Pero bueno Puedo destruirle esta Pero esta es la molesta Realmente Bueno no Porque esta es la que Una vez por turno Creo que no puede ser destruida Pero aún así Creo que ya perdimos Bueno no Todavía no le llega el damage Pero No si le llegó el damage Fuck Vale Es lo que dije Hoy tocaba un combate Bastante jodido Así que en este aspecto No me sabe mal No siento que haya trolleado Simplemente Le salió a ellos Es el comienzo Muy de puti madre Y yo Uno decente Pero no hagas eso Deja que toque al fucking campo Eso como me pone muy nervioso Muy pros de sus decks Pero no saben jugar Los tiempos de las cartas Vale He entró un edge Yo también tengo esto Me la va a destruir Supongo Ah pues no Esta carta Esta carta Esta carta ganó Hace el ataque Por cada Machine imperial Boca arriba Monstruo que tú controles Excepto esta carta Con esta carta Siempre está de manera normal Tú puedes Dividera de mitad El ataque de un monstruo Boca arriba Que te permite control Hasta la end phase El dead El dead El dead Decía excepto esta carta Ah bueno El dead cuenta Esta de campo Pero no hacía que tú controles Sinceramente eso me sacó un poco de onda Pero bueno Tenemos Call of the Haunted Así que no voy a poner Limited Reverse De momento Battle phase Vale parece ser que no tiene cartas Trampa jodidas Va a tener Call of the Haunted Y estas weas Supongo Vale a ver que hace The other Yuma Que es muy jodida La otra Yuma Guay Obviamente va a robar una carta Que le beneficie Mira que fusión Nos divide el ataque a la mitad Justamente como hicimos nosotros Con su carta Pero el tiene mas damage Porque aparte creo que el gana daño Dependiendo el ataque que nos quitó Lo estamos seguros Me acuerdo de dar cuenta Porque ya tenemos 4200 life points Que acaba de pasar 3500 Bueno Call of the Haunted Pero Aún así perdimos Porque se pone en posición de ataque Bueno no porque le reduce el ataque a la mitad No, no le reduce el ataque a la mitad Call of the Haunted Pero conches ¿Qué es esta Destro... Destrozación Que nos están haciendo Último intento La tercera es la vencida Tú lo sabes Yo lo sé Todo el mundo lo sabe Vale No activo Mystical Space Typhon Ahora Perfecto Solidaridad Bueno No le estoy teniendo provecho Porque Usan cartas Super diferentes Oh my god Bueno Pensaba que era parte del... De los... Granel Por eso me espanté un poquito De neta no me tocó nada Pero no Sí, sí me tocó Bueno, tengo bottomless trap tool Por si hace Esta Teotar Yuma Una fusión Y ya está No hay nada más Tengo bottomless trap tool Buah, el de agua Y esta carta cuando es destruida Pero va a ser desterrada Así que no sé si activa el efecto Pero cuando es destruida Me destruye un monstruo Vale, pero como fue desterrada ¡No! Ok ¿Por qué Gasca hace una carta tan buena En una fucking carta? Bueno, es el turno de José Por suerte En su turno Podemos Relativamente tener un respiro Torita en Tribune Puedo invocar Granel Andac Se va a decir Y se va a invocar esto Pero no va a tener Tanto daño Que digamos Pero bueno 2200 Pero supongo Que es mejor que nada Pero se viene El turno de Yuma Y obviamente Va a hacer fusiones Ah no Yo solo le he quedado Una carta Bueno Pero no me sorprendería Que tuviera la polimetición Esa que hace Con las cartas del cementerio Vale, no le tocó Oh, por fin invocó algo Bien Ostia, que buena defensa Oh, que tiene piercing damage I like that Vale, se viene el Destiny Draft De parte de ellos El cual ¿Qué puede ser de José? Un torre de Antribute Está utilizando su deck 01 Por lo cual Creo que tiene Mirror Force El deck 01 No estoy muy seguro Espero que no Pero aún así Puede ser un Monster Reborn Un Call of the Haunted Un torre de Antribute Monster Reborn no hubiera sido jodido Es un torre de Antribute Creo que es un torre de Antribute Si esta carta ataca a tu oponente No puede activar cartas mágicas ni de trampa Hasta el final del damage step Esta carta gana efectos extras Si sacrificas alguno de los siguientes Como sacrificio Green, Red y Yellow Gadget O sea, ahí no tengo de esas No sé si setearlo Dos Amigo, por eso Es que va a ser un torre de Antribute Lo presiento Pero si no es un torre de Antribute Y es un Mirror Force Hostia, espérense Es que no sé cuál es el efecto Así que vamos a guardar tantito Porque se va a activar ¿Va a ser lo del piercing damage quizá? Un esforz uno cuando otro Meglore monstruo Que tú controles declara un ataque Aún muestra un posición de defensa Tú puedes activar ese efecto Durante el combate Entre un Meglore atacante Sí, piercing Básicamente Vale, vamos a destruírselo Tiene Torre de Antribute Eh, no Ok, tiene Torre de Antribute Ojalá A por ya no invoque nada Please No invoques nada Solo ataca Tenemos una carta Confused in damage No hace falta invocar nada Uh, me espanté Machine Imperial Castle Lo va a activar No No invoco nada Bien, bien, bien Y ya está Compañeros Yo siempre confié Que la tercera era la vencida Tenía Torre de Antribute Obviamente Porque si era Call of the Hound La hubieran utilizado Casi me da juego Estaba pensando muy fuertemente En invocar Al Ancient Gear Por si era un Mirror Force Porque si era Mirror Force Me iba a quedar sin monstruos Como para sacrificar Por si era un modo Pero si era un Torre de Antribute Por eso no quería invocarlo En posible ataque Era como 50-50 Porque si era Mirror Force Esa carta de atacar No le afectan mágicas Ni de trampa Por cual Mirror Force No lo podría activar En fin Que salió muy bien Pero me pasé miedo Si se está grabando ¿Verdad? Vale Dejen acomodo esto Maldiciones Mira lo que le has hecho A mi precioso peón Si ella era tan preciosa Para ti Deberías haberla tratado mejor Ahora vete de aquí Estoy cansado de ver tu cara Es esta la voluntad de Dios Abuelo Don't worry No te preocupes Si no te preocupes Los efectos de la carta De la oscuridad Se han ido Ella estará bien Te dejaré el resto a ti ¿De acuerdo? Tengo otras cosas Que debo hacer Si Lo he recordado todo Debo otorgar esperanza Al equipo 5DS Correcto No desesperación Sino esperanza Mientras luchaba Contra los 3 emperadores Me di cuenta De que mi yo pasado Siempre buscaba conectar Con otras personas Luciano Que quería jugar Con otros niños Y Plácido Que se había vuelto Tan cruel Incluso José Que cuidó De esa niña No se dan cuenta Pero todos Se sienten atraídos Por la gente Incluso En los pozos De la desesperación Quería sentir La calidez Del corazón De una persona Ahora entiendo Este sentimiento Que tenía en mi pecho Era el deseo De conectar con alguien Y compartir Mis deseos Con ellos Esto es esperanza Es la prueba De que soy humano Lo aprendí Del equipo 5DS En el futuro Ahora debo compartirlo Esto debe suceder Para evitar Que el futuro Sea destruido Pronto podré Volver al futuro Vamos a vernos De nuevo Alibaba Cuando llegue El momento Te avisaré Y una poria feliz Te llega Te hace dudar De tus gustos Pero Pero bueno En fin Yo sigo siendo Team Luna Pero Te hace titubear Con esa miradita Ver a A poria feliz Sonreirte Te hace sentir algo raro Pero bueno En fin Ya está compañeros Yo voy a dejar aquí El capítulo de hoy El cual espero les haya gustado Se hayan entretenido Espero les hayan gustado Los combates Es decir que ganamos De milagro Ya está Pero bueno En fin Una victoria Es una victoria Y nos vemos mañana En el cuarto y último evento De la historia De nuestro compañero A poria A ver que tal nos va Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran Let's Train